La verdad, Nueva York, Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer, el Dow Jones cayó en un 0.80%, el Nasdaq en un 0.94% y el Standard & Poor's en un 0.95 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 120 dólares con 79 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 119 dólares con 77 centavos. Washington, según un nuevo reporte del Banco Mundial, se espera que el crecimiento de la economía mundial baje a 2,9% durante este año en comparación con el 5,7% en 2021. El pronóstico es menos alentador que el que se había producido hace seis meses por el mismo banco y del estimativo del 3,6% hecho el pasado mes de abril por el FMI. Moscú-Rusia agregó a 61 estadounidenses a su lista previa de 963 que tienen prohibido entrar a su país como retaliación por las sanciones impuestas en su contra por la invasión de Ucrania. Washington, la Casa Blanca excluyó a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo esta semana en los Estados Unidos, generando un anuncio del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador de que no asistirá al evento. El gobierno japonés impuso nuevas medidas de control de COVID-19 para turistas que visiten su país, reabriéndolo por primera vez en dos años desde que inició la pandemia. Washington, el precio de gasolina en los Estados Unidos alcanzó un nuevo récord de 4,87 dólares el galón, subiendo en 25 centavos con respecto a la semana anterior. Londres, el Reino Unido, dio inicio a un piloto masivo de pruebas, a un modelo de semana con cuatro días laborales sin recortes al día. La verdad, Washington, el millonario Elon Musk advirtió a la red social Twitter que puede considerar echar para atrás su oferta de 44 billones de dólares para adquirirla si no le entregan información sobre cuentas SPAN y falsas que solicitó hace varios días. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó ayer que las ciudades del Donbass y Lysyshang están muertas y casi sin civiles después de semanas de constantes bombardeos rusos. Agregó que sus líderes están considerando si retiran sus tropas de luego de arriesgar y verse rodeados y siteados. Por otra parte, cifras oficiales de Ucrania revelan que más de 40.000 ucranianos han perdido la vida o resultado heridos durante la guerra. Bruselas, en los países miembros de la Unión Europea, lograron un acuerdo según el cual todos los teléfonos celulares, tabletas y portátiles deberían utilizar los populares puertos USB-C de carga, obligando a fabricantes como Apple a modificar sus productos. Washington, el actor estadounidense Matthew McConaughey, originario de Walde, Texas, lugar de la masacre escolar perpetrada en mayo, tomó la palabra en la Casa Blanca afirmando que se es necesario tomar acción limitada por el porte de armas y asumir la responsabilidad de proteger a los niños. Washington, asesores de la FDA apoyaron la solicitud de la farmacéutica Novavax de autorizar el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19. San Salvador, la ONG Amnistía Internacional, aseveró que las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones de derechos humanos que catalogó como masivas, agregando que el 12% de la población del país se encuentra actualmente detenida en medio de la ofensiva del gobierno contra las bandas delincuenciales que han llevado al presidente Nayib Bukele a tener la favorabilidad más alta de cualquier mandatario en la región.